Aparentemente el hecho no fue sorpresa para algunos vecinos. Tenían un mal presentimiento sobre lo que podría pasar en la casa del hombre, que ahí lo ven, al que acusan de matar a su pareja en Hallende. La mujer tenía dos niños y estaba embarazada. El sospechoso estuvo en corte después que lo arrestaron cuando confesó, según las autoridades, el crimen, pero inicialmente lo encontraron inconsciente en la casa donde vivían. Miguel Santesteban sigue la noticia. Adelante, Miguel. Buenas noches. La familia de la víctima ha pedido privacidad y tiempo para procesar esta tragedia, ya que están devastados del acusado. Sabemos que había sido denunciado tres veces, al menos por violencia doméstica. Sin embargo, estos tres casos se desestimaron. Delfina Pérez es recordada como una muy buena persona por sus vecinos. Desafortunadamente, la noche del martes pasado fue encontrada muerta por la policía en el baño de su casa en Hallende Beach. La mujer de 41 años tenía 20 semanas de embarazo. Todos estábamos esperando que eso podía pasar en cualquier momento. O sea, se notaba, se percibía eso. No eran una familia normal o felices. Según la policía de la ciudad, se dieron cuenta que algo estaba mal cuando los dos hijos de la víctima, de 8 y 9 años, no fueron recogidos de la guardería. Un familiar fue notificado y tras fallidamente intentar acceder a la vivienda de la pareja, ese alertó a las autoridades. Al ingresar a la residencia, agentes también descubrieron a un hombre adulto inconsciente en un dormitorio, identificado más tarde como el padre de los menores, Víctor Chávez. Tienen dos acusaciones en contra suya de asesinato sin premeditación de segundo grado. Él la paraba vigilando, ¿no? Y aparte que no tenía la salida, como te digo, ella tiene solamente una hermana de aquí porque es de Guatemala. Él dijo que no quería que vaya a su casa porque sus hijos eran muy inquietos, que su marido era muy delicado y que no. Entonces, claro, no sé. Es lo que dicen, ¿no? Firmar a una orden para que le hagan una evaluación psíquica mental. El sospechoso fue transportado a un hospital cercano para recibir tratamiento. Después de su recuperación, Chávez confesó haber cometido los asesinatos e intentado suicidarse. Vecinos de la pareja dicen que habían señales de violencia doméstica, pero nunca pudieron confirmarlo. Ella no decía nada. Lo único que decía mi esposa es muy celoso, muy celoso. Sí, ella quería hablar, pero no podía. No sé cómo explicarlo. Era una situación difícil para ella. El acusado permanece arrastrado esta noche en la cárcel principal de Brauers en derecho a fianza. Por su parte, la familia ha creado una página web para recaudar fondos y así poder enviar su cuerpo hasta su natal, Guatemala. Si usted quiere donar, visite nuestra web telemundo51.com para más información. Soy Miguel Sente Esteban, reportando en vivo. Regreso con ustedes.